El pasado 1 de diciembre del 2012, las fuerzas políticas asignaron el llamado Pacto por México, en el que acuerdan que el gobierno realizará un conjunto de acciones administrativas mismas que los pactantes impulsarán en el terreno de lo legislativo. Este es el caso de la reforma educativa que fue promulgada en el mes de febrero del presente año, pese a los señalamientos que el movimiento magisterial realizó respecto a la pérdida de democracia y autonomía en la impartición de la educación. Las acciones para revertir la imposición de esta reforma no se han hecho esperar. Maestros provenientes de los estados de Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Puebla, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa y Sonora se movilizaron al centro del país para entregar millones de amparos en contra de la reforma educativa y laboral. El Sindicato Mexicano de Electricistas conoce bien los actos de impunidad que el Estado mexicano ha emprendido en contra del sindicalismo democrático. Juan José Gómez Beristain, miembro de la Comisión Autónoma de Hacienda de esta organización, manifestó el apoyo y solidaridad al magisterio frente a las instalaciones de Televisa Chapultepec. Saludamos fraternal y combativamente las trabajadoras y trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas a este magisterio democrático, a este magisterio digno que no se cansa de manifestar su ánimo de defender los valores más fuertes de este país. Y nos encontramos aquí con ustedes para protestar frente a las instalaciones de este poder fáctico, de este poder que se ha encargado durante muchos años de ocultar la verdad al pueblo mexicano, de disfrazarla a través de sus telenovelas y sus programas que ellos dicen que son cómicos, lo que más bien dan lástima. De sus noticiarios, en donde no asoma la verdad por ninguna parte, en donde lo que asoma es la corrupción, la mentira, la complicidad, con los gobiernos corruptos que no se han cansado de sacar a este país a través del gobierno y a través de empresas como esta, como Televisa, que no solamente tiene bajo su control medios de comunicación masiva, como es la televisión, la radio, la prensa y las revistas. Tienen muchas otras empresas a través de las cuales nos venden una serie de productos y nos venden una ideología que no es la de los trabajadores, que no es la de los mexicanos dignos, que hemos resistido año con año, gobierno con gobierno, estos embates de una política neoliberal que amenaza con acabar con este país. Pero ni los maestros democráticos ni los electricistas en resistencia nos daremos por vencidos. No estamos dispuestos, no estamos dispuestos a dejar que se venda este país, a dejar que a través de las reformas que este nuevo gobierno llama en beneficio de nuestra nación, lo que ocultan nuevamente es un saqueo de nuestros recursos, no solamente materiales, sino de nuestros recursos humanos, de los maestros y maestras que van a ser calificados como si fueran mercancías, cuando lo que ellos hacen es formar a nuestros hijos, formar su conciencia, formar su espíritu y prepararlos para cambiar este país. No los vamos a dejar solos en la lucha, compañeras y compañeros de la CENTE. Aquí estamos los electricistas, llevamos más de tres años en resistencia digna porque nos fue arrebatado el empleo. Y por más que han insistido en solajarnos, en desprestigiarnos a través de medios como los que maneja Televisa y otra serie de cadenas de medios masivos que son los poderes prácticos de este país, a pesar de todo eso seguiremos en la lucha, como con todo y hombro con hombro, con el Magisterio Democrático y con todas y todos los trabajadores de este país. ¡Que vivan los trabajadores de México! ¡Viva! ... e ingresar decenas de miles de amparos en contra de las modificaciones. ¡Que vivan los trabajadores de México! ¡Aquí se ve la fuerza del ESMED! ¡Aquí se ve la fuerza del ESMED! ¡Gracias! La movilización desembocó en el Congreso de la Unión, en donde los maestros exigieron al Poder Judicial de la Federación dar marcha atrás a las modificaciones a los artículos 3 y 73 de la Constitución. La ciudad de la Federación, en donde los maestros exigieron al Poder Judicial de la Federación ¿De Chiapas? Chiapas, Chiapas. Dijo que este pueblo mexicano lo vamos a cobrar la fortuna hoy a todos los que se han hecho. ¿De dónde viene el compañero? De Morelos. De Morelos. Informarles que en gobernación están representantes de las secciones 7 de Chiapas, 9, 10 y 11 del Distrito Federal, 13 de Guanajuato, 14 de Guerrero, 15 de Hidalgo, 18 de Michoacán, 19 de Morelos, 21 de Puebla, 22 de Oaxaca, 23 de Querétaro, 27 de Sinaloa, 28 de Sonora, la 16 de Jalisco, 40 de Chiapas y que están entonces nuestros representantes ahí en gobernación. Que la movilización el día de hoy, como ustedes se dan cuenta perfectamente, ha implicado que miles de trabajadores de la educación hayamos dejado las aulas para estar en estas calles de la Ciudad de México demandando fundamentalmente la cancelación de esta lesiva reforma educativa. Que hoy venimos al Poder Judicial de la Federación, no porque confiemos que la justicia en este país se aplica de manera honrada y directa. Venimos a reclamar a través de este instrumento jurídico que es el amparo contra lo que consideramos una reforma lesiva a los derechos de los trabajadores y a la propia educación pública, este Poder Judicial de la Federación, otorgue el amparo a los miles de trabajadores de la educación, padres de familia, estudiantes de normales y alumnos de nuestras escuelas. Y si es efectiva la justicia en este país, se aplique no por consigna como están acostumbrados. Con todo lo que nos corresponde, ahora más que nunca, seguiremos adelante compañeros. Por el Derecho y la Justicia del Trabajador, Esme 1914.